Primero tengo que agradecer a mis compañeros de Bloge, porque es la primera vez que ejerzo un cargo legislativo y la verdad que el Pichi que ya venía trabajando, ni hablar a Ariel que tiene una vasta experiencia, aportan un granito de arena para que uno que es tan joven pueda llevar a él. Y Marcelo también fue concejal, aunque aprendemos otras cosas de él porque es un buen técnico, aporta su granito de arena para que uno aprenda. Me parece que es mucho más fácil y a uno lo corre el cargo legislativo de estar en la emergencia permanente que tiene el municipio. El municipio trabaja permanentemente sobre las necesidades urgentes de los vecinos. Y me parece que a uno le permite, y hemos presentado una agenda legislativa, que es el Salto Somos Todos, como es el proyecto de celiaquía, como es el proyecto para vecinos con discapacidad. Pero además de eso, me parece que nos ha permitido también viajar una vez por semana a La Plata o a Buenos Aires para poder traer cosas importantes para Salto. Como fue hace dos meses que viajamos a ver al Ministro de Cultura y mañana, que ya nos vino a visitar, pero mañana viajamos a Buenos Aires y el miércoles a La Plata, mañana la vamos a ver a Florencia Salio. Florencia Salio es la subsecretaria encargada del programa Cercarte, para ultimar detalles y ver de cara al mes que viene para que pueda salir todo de manera adecuada. Pero es más importante lo que vamos a hacer el miércoles, porque el viernes pasado estuvimos con el doctor Ismael Pasaglia, que es el presidente del Instituto de la Vivienda, y por orden del Intendente. Y esto demuestra lo compleja, lo difícil y a veces hasta engorrosa que hacer una gestión. Una gestión de semejantes características, como por ejemplo son 100 viviendas, o fueron las 34 viviendas, es el trabajo de meses, de meses y meses de gestión, que no solamente trabajamos los concejales, trabajan los secretarios, sino que hay decenas y hasta 70, 80 personas del municipio, empleados del municipio, que trabajan en una gestión, administrativos, abogados, contadores, porque va de un área a otra y se hacen proyectos y planes maestros, como fue el camino a Verdier, como fue la obra del río, como fue el asfalto, como son las obras de las escuelas. Y hacer proyectos de tan grandes características, que por eso lo vamos a ver el miércoles a Ismael Pasaglia, es el trabajo de meses. Pero fíjense, para ver en esta gestión lo compleja que es, estas 100 viviendas que se van a hacer en tres partes, que lo estamos haciendo esto por orden del Intendente, y el Presidente del Instituto de la Vivienda nos dio su palabra, pero es el Intendente que va a tener que ir a firmar el convenio en las próximas semanas, porque es el único que está en condiciones de hacerlo por su cargo institucional y así lo debe ejercer. Por orden de él, viajamos y vamos a viajar el miércoles, y el 70% de estas viviendas van a estar pagadas por nación, y el 30% por provincia. Fíjense, además de todos los proyectos que uno tiene que hacer para hacer una gestión, uno va a Marcelo, Luciano Zapata, en este caso empecé a ir yo, el cura, tiene que ir de ministerio en ministerio, de secretaría en secretaría, y de un lado para el otro de Buenos Aires a La Plata, no solamente haciendo que el proyecto sea viable, sino que viendo esta financiación, que es de 70% y 30%, para conseguir los fondos y el financiamiento para una obra que debe ser de más de 35 millones de pesos, estimo, por la cantidad de viviendas, se va a hacer en tres partes. Así que creo que eso es lo que permite, es mucho más dinámico el trabajo de concejal y permite salir un poco de la urgencia, si bien yo colaboro mucho con la administración, porque creo que así debe ser, como los demás compañeros concejales, le permite salir uno de la emergencia para tener una planificación a largo plazo, como son el programa Cercarte, como puede ser traer viviendas, también presentamos una carpeta fáltica, tenemos 63 viviendas en otro ministerio, hemos presentado, además de la carpeta fáltica, la obra hidráulica, la calle Rebagliati, pero son meses y meses de gestión, a veces desde que es una idea hasta que llega a ser una obra concreta, a veces años pasan. Nosotros nos encargamos de la parte que nos corresponde y tratamos de hacerle una impronta más moderna posible y que el concejal esté a la altura de las circunstancias y responda a los problemas de la necesidad del pueblo. Muchas veces a veces nos sale bien y a veces nos sale mal, porque uno trabaja, las gestiones son perfectibles y tenemos errores, pero estamos trabajando bien con provincia y con nación, pero eso se debe a una sola característica, y es que agachamos la cabeza y con mucha humildad sabemos trabajar y sabemos ir a pedir donde hay que pedir, pero no por logros personales, nosotros solamente nos interesa trabajar para el pueblo de Salto y el intendente tiene una vasta experiencia y una vasta carpeta de contactos porque ha trabajado mucho tiempo afuera y nos habilita para que nosotros podamos ir a conseguir las obras que son necesarias para el pueblo. Yo no puedo evitar, si hay un concejal de la oposición va una vez por semana a mentir a los medios de comunicación o a adjudicarse gestiones que no tuvo absolutamente nada que ver. Yo respondo por un grupo de trabajo que está permanentemente trabajando sin quitarle mérito a ningún concejal, pero yo no puedo evitar si alguien elige ir a los medios de comunicación y decir lo que tenga que decir. Nosotros nos hacemos cargo del trabajo que hacemos nosotros, que tratamos de hacerlo con la mayor seriedad posible y sin adjudicarse victorias personales. Si no, yo tampoco soy de hablar del otro. Tratamos de hablar porque tenemos un montón de problemas en Salto como para salir a decir, yo hice esto, yo hice lo otro. Pero me parece que la gente está un poco cansada de eso y mucho más de tironeo porque las obras no le pertenecen a ningún político, le pertenecen al pueblo de Salto. Yo creo que se han hecho muchas obras durante estos últimos dos años. Hay una reactivación de la obra pública muy grande y no solamente con recursos provinciales, sino un ordenamiento del municipio, el hospital está mucho más ordenado, el tránsito está mucho mejor, hemos secuestrado, además de campañas de educación, se han secuestrado más de mil motos en los últimos tres meses, se están haciendo operativos de seguridad, con un montón de errores, ¿no? Se han hecho obras en los colegios como nunca se ha hecho en Salto. Y eso no tiene que ver con un signo político, sino con un trabajo de una persistencia permanente. Nosotros no trabajamos ni 10 minutos por día, ni tampoco trabajamos en los medios de comunicación haciendo anuncios. Nosotros no ven trabajando todos los días en la calle y cuando no nos ven en la calle es porque estamos dentro de la municipalidad y cuando no nos ven en la municipalidad es porque estaremos viajando en algún lado para tratar de conseguir algo para el pueblo. Pero me parece que hay que hacerlo con humildad y con ganas de trabajar. Hay algo que me llamó la atención en unas notas que hicimos. Por un lado, el Consejo Escolar habla de que están trabajando en conjunto con el Ejecutivo, con Cristina, trabajan todo consensuado. Por el otro lado, los concejales aparentemente no es así, es lo que están demostrando. Por el Ejecutivo me gustaría que le arrasca ahí. ¿Cómo? Repetime la pregunta, por favor. No, por un lado el Consejo Escolar habla de un trabajo en conjunto. Por el otro lado, el Ejecutivo con los concejales de la oposición aparentemente no. No, el trabajo se hace en conjunto. O sea, es una lástima que no esté Cristina acá presente para contestar, pero el trabajo se hace en conjunto entre los distintos consejeros escolares, con la directora de Educación, y también entre los distintos concejales, sean del grupo, de la agrupación Salto Somos Todos, de Lo que Cambiemos, de Unidad Ciudadana. Se realizan en forma conjunta. Lo que tenemos por ahí que alejar es un poquito los jegos de, como dice Camilo, yo traje esto, yo tengo aquello. Acá trabajamos todos en forma conjunta para lograr un beneficio para todos los vecinos de Salto. No se trata de si yo conseguí esto o yo conseguí aquello. Simplemente traer un beneficio para todos los vecinos de Salto. Es imposible que, esto creo que quede claro, se le hace muy complicado a un bloque opositor sin el Secretario de Obras Públicas, sin los recursos humanos que tiene el municipio, y sin, por supuesto, el Intendente Municipal, que se lo debe respetar porque fue elegido por el pueblo, que lleve adelante una gestión. Yo le diría que es casi imposible. Es más, no existe eso. No se hacen gestiones sin el Intendente. No existe. Yo no sé qué es lo que dijo el bloque del PRO, no sé lo que dijeron otros bloques de concejales. Yo no le conozco gestiones, sí le conozco éxitos en los medios de comunicación, pero no le conozco gestiones. El Camino Alverdier, las 34 viviendas, y un montón de gestiones que ha hecho el Cura Alessandro, el Intendente. Muchos de nosotros lo hemos acompañado, pero no le conozco gestiones, porque se necesita de un dispositivo y un protocolo institucional que solamente lo puede hacer el municipio. Si no han acompañado una o dos veces a algún lado, pero yo no le quito mérito, pero sí los invito a que tengan una agenda legislativa a los que son concejales y presente proyectos de ordenanza en el Consejo Deliberante, que eso también es mucho más importante que salir en los medios de comunicación a decir que yo hice esta obra. Las obras son para la gente, son para el pueblo. Las 100 viviendas, el viernes tuvimos una reunión con el doctor Ismael Pasaglia, el miércoles le vamos a llevar el proyecto terminado, el proyecto total de las 100 viviendas, si bien lo conoce porque ya se lo dimos a conocer, pero lo vamos a llevar el miércoles a La Plata con Luciano Zapata, con Marcelo Colli. Por supuesto, esto está todo visto por el Intendente, antes de que se vaya a sus vacaciones, lo vio. Lo aprobó y lo viene trabajando desde hace meses. Y se le va a dar inicio al expediente y que él se comprometió a que estas viviendas iban a ser en tres veces, por una cuestión de montos económicos. Pero vuelvo a insistir, para que vean lo complejo que es una gestión, tuvimos que estar caminando y caminando desde La Plata a Buenos Aires, de Buenos Aires a La Plata, y el 70% de La Plata va a estar dada por Nación y el 30% por Provincia. Para llegar a eso, creo que estuvimos 7 meses caminando en Buenos Aires y en La Plata, yendo de un lado para el otro y de ministerio en ministerio. Así que es el trabajo que uno hace todos los días y es simplemente mostrarlo y darlo a conocer para que también el vecino vea de qué se trata esto que tanto se dice ahora, una gestión, una obra. hay de las 34 viviendas en la calle Chaco, entran 34 viviendas, los inundados prontos a entregar y quedan ya con los servicios hechos para 75. 10 las 100, después van 6 en la calle Rebagliati, 7 en la calle Isla Malvina y 12 en Galo, que forman el paquete de 100. Eso es lo que se está cerrando esta semana con dentro del Ministerio del Interior de la Nación y el Instituto de la Vida. Ahora, vos me decís, ¿está cerrado? No, está en los convenios. Es lo que vamos a tener que cerrar con el intendente y con la gente legislativa y legislativa. Para terminar, si bien no está cerrado, no está hecho el convenio y lo tendrá que firmar nuestro intendente municipal con el presidente del Instituto de la Vivienda, nosotros queremos creer no solamente los funcionarios, sino que uno cree cuando le dan la palabra. Para nosotros la palabra es una herramienta de trabajo y es casi un certificado. Por lo tanto, todo lo que se ha comprometido o el 80% de las cosas que se ha comprometido la provincia y el 100% de las cosas que se ha comprometido pasarla con nosotros, nunca nos ha fallado, así que no debería ser algo que esté exento de eso. La coparticipación llega a todos los meses al municipio, llega mes a mes por goteo. No es lineal la coparticipación, de la misma forma que el fondo gotea. Yo lo que quiero aclarar acá. Que en el año 16 y 17 había un fondo de infraestructura municipal. Era una coparticipación que daba a la provincia de Buenos Aires por endeudamiento público. Por eso se pudieron hacer obras de asfalto con el proyecto nuestro, nosotros le dieron la plata y nosotros no íbamos a rendir cuenta, nada más. Este año, por lo visto, la provincia no se ha endeudado y se ha cortado el fondo de infraestructura. Por eso ustedes no van a ver, este año, tanto movimiento de asfalto, de cloaca, de agua. Calculo que el año que viene, sin pensar mal, va a venir otro flujo de dinero para este fondo. Gracias.